¿Dónde viene a ser que ese que está ahí es el Pinto? Ustedes dirán, grillón, ¿quién es el Pinto? El Pinto es el viejo sinvergüenza que vive en la sabana larga número 73, casi calle del sol, es decir, dos cuadras más arriba de acá. El tipo está declarado como un enfermo sexual. El tipo se saca el pene y todo eso y se masturba en áreas públicas. Él acaba de llegar y él se acaba de olvidar de que yo estoy aquí y se ha puesto precisamente para que yo lo vea. Él está obsesionado conmigo. A mí me da asco, horror y terror. Polanco, el encargado del departamento de la policía de aquí, de la calle del sol, me dio autorización de que lo firme en caso de que me lo encuentre, porque este tipo es un desgraciado. Él es un violador en potencia, si es que no lo ha hecho ya. Él es alcohólico, mentiroso, mejor dicho mentómano, porque lo de él no tiene nombre. Un lambón, esa es otra. Un vago, un bueno para nada, porque él nunca lo ha visto trabajando. Le inventa mentiras a personas que no son inocentes, pero, por ejemplo, el vigilante que había frente a mi casa, que murió en diciembre de 2012, quien había sido un asesino en tiempos de Trujillo, pues él le inventó de que el tipo era amante de él. Ese señor podía tener 20.000 defectos, pero no era gay. Ojo, no estoy diciendo que ser gay sea un defecto. Pero esa señora había que reconocer de que él no era gay, porque en ningún momento mostró interés por gay alguno, ni por mujer trans alguna. Todas sus mujeres fueron mujeres biológicamente femeninas, muy femeninas. Entonces, el hecho de que yo no estar de acuerdo con una persona no significa que ella tenga que estar inventando las cosas que no son. Y este individuo, quien sufrió acoso por parte de ese tipo, porque ese tipo le hizo acoso a este, pues este ahora se pone a decir de que el individuo era gay sin ser gay. Señores, la cuestión es ser justo aún con el injusto, es decir, hay que reconocer cuando no ha hecho algunas cosas, aunque esa persona haya cometido muchos delitos. Ojo, eso no significa perdonarle, eso significa de que si una persona no ha hecho una cosa inapropiada o una cosa no se le debe acusar de eso que no ha hecho. Lo mejor que le hace es no acercarse a mi amiga, porque yo ya no estoy en plan de aguantarle sus sinvergüenzadas. Él le está agachado ahí, leyéndose, pero lo mejor que él puede hacer es estar así, porque yo no estoy en plan de estar aguantándole las asquerosidades a él. La mujer de él es una desgraciada que anda por ahí, ya casi no se deja ver con él, porque sabe perfectamente de que también hay autorización para agravarla a ella también por apoyarle los actos vandálicos que la hace, porque el problema es que él se saca el pene, se masturba, delante de niñas, delante de mujeres. Él no lo hace delante de hombres. Él es en el pinto. Él debe tener entre los 77 y los 87 años de edad. Y bueno, para que ustedes tengan una pequeña historia, es el saber que lo estoy grabando. Es el saber perfectamente, porque yo no estoy disimulando nada. Y bueno, hasta aquí con relación a la basura de la ciudad de Santiago, mejor conocido como el pinto.